Hola, ¿cómo andan? Bienvenido a mi canal Pesca en Agua Dulce, yo soy Eduardo y hoy vamos a probar acá en este Tajamar. Lo tengo medio abandonado, este hace años que no lo pruebo. Vamos a ver si sacamos alguna anguilla, porque otra cosa no creo que haya porque se seca casi todos los años y supuestamente las anguillas se entierran en el barro y sobreviven. Así que vamos a probar a ver si con frío y eso se pesca anguilla acá. Así que entre un rato voy a traer un aparejo y más para la tardecita y los voy a tirar acá a ver si pican las anguillas, si hay. Tenemos un Saibor. Está medio empastado, vamos a ver si lo puedo limpiar un poco. Por lo menos para que no nos mojemos con el rocío. Bueno, ya está cayendo la tardecita. Vamos a probar a ver si encarnada en un aparejo con los dentudos, eso que tengo ahí de la otra vez. Y a ver, aunque sea, a ver si pica o no. Y cualquier cosa la dejamos toda la noche acá y mañana vemos a ver si no tiene encarnada y es porque todavía anda en movimiento ellas. Vamos a ver y si no probamos un poco de noche a ver si pica alguna anguilla o algo. Vamos a ver si tenemos suerte. Vamos a ver si tiramos por acá esta zona aquí. Tiene un poco de lama y eso. Acá fue donde cortamos un poco el pasto ahí para tener un poquito medio limpio. Tire una allá. Y acá tiré otra que estuve revolviendo un poco con la asada ahí el agua para mover un poco el barro, el fondo ahí. Vamos a tirar alguna más por ahí. La verdad que hay una tardecita hermosa ahora. Está cayendo un sereno. Pero está lindo. No hace mucho frío. Tire 4 acá. Venga en la orilla ahí. Y bueno. Y para complicarnos un poco voy a ver si tiro alguna en el otro tajamar que allá capaz que hasta alguna tararira media tardida capaz que pica. Para ver si no enloquecemos caminando para allá y para acá. Pero así ya probamos también en aquel. Llegamos al viejo y conocido de mis primeros videos. Tajamar este que hemos sacado de todo acá. Tortuga, anguilla, tararira. Vamos a probar a ver si todavía sale algo acá o ya está todo invernando. Ya tenemos una amiga, una nutria. Allá va. Acaba de picar esta. Tal vez capaz que es una anguilla. Vamos a ver. Tiene pinta. Miren. Hace 2 segundos que la tiramos. Ya yo filmando la nutria saqué una anguilla. Bueno, la primera. Bueno. Ya saqué la primera anguilla. Voy a ver si la voy a poner en una pileta que tengo allá con agua. Y ya hoy no la voy a limpiar. Las dejo esta mañana ahí en la pileta y mañana de mañana la limpiaré. Y bueno, tengo 3 acá. La verdad que fue rapidísimo. Fue tirar, digo encarnar, tirar. Y mientras estaba encarnando otra y me puse ahí a filmar unas cositas. En seguida se hundió. No demoró ni un minuto que ya picó. Vamos a ver si tenemos suerte y sacamos alguna más. Y voy a llevar esta hasta casa y ya me fijo, reviso las otras del otro tajamal. Bueno, nos vemos en un rato entonces que espero que con más pesca. Una. Y no se ve nada. Vamos a ver si hay algo enganchado. Creo que tenemos otra. Segunda anguilla. Es verdad, se entierran ellas cuando se seca el tajamal. Porque este se había secado del todo. ¡Qué hermoso bicho! ¡Qué hermosura! ¡Qué lástima! No la puedo tomar todo. No, no, no. Esta hay que medirla porque la verdad es grande. Hermoso bicho. Hermoso. Miren qué hermoso bicho. Fruta anguilla. Y debe haber más grande todavía. Vamos a ver si sacamos. Vamos a ver si sacamos otra. Llegamos y esta está medio en la orilla. Así que debe tener algo. Vamos a ver. Sé que la enganchó el perro cuando pasó. No, no tiene. Hay una pequeña luna. Vamos a ver. A ver si pica igual. Dicen que cuando hay luna llena no pican. Pero yo qué sé. Hoy a tardecita había picado. Vamos a ver si sigue o no. Esta. Aparentemente tenemos una enganchada ahí. O que está picando. No hay caso. No hay como revolver el agua ahí con una asada o algo. Para revolver el barro. Vamos a ver si tiramos. A ver si. Esa ya debe estar enganchada. Vamos a ver que no encontramos ahí. Si podemos sacarla. Otra anguillita. No hay como. Como revolver el barro. Está bastante linda también. No es tan grande como la de hoy. Y se tragó el anzuelo también me parece. Bueno. Vamos a llevarla para casa. Bueno. Ya está cayendo mucho sereno. Capaz que amanece con una heladita mañana. Así que me voy a quedar un ratito más. No más esperando. Y si no. Cualquier cosa. Las dejo acá. Y mañana las reviso. Total. Ellas se enganchan solas. La mayoría. Y si no. Más que comerse la carnada. No va a ser. Y una de esas capaz que quede alguna enganchada. Y bueno. Mañana de mañana las revisamos. A ver que pasa. Nos vemos en un rato. Entonces. Bueno. Acá tenemos a las compañeras. Papá que las más chiquitas las voy a devolver. Acá como ven. Hay un poco de heladita. Ahí se ve que cayó. Un poco de helado. Ahí está el hielito. Estas aparentemente están. Están quietas. Vamos a ver si tienen algo. Ahí ya. Justo se fue una. Y se está yendo la otra. Estas las vamos a soltar. Que sigan creciendo. Total con aquella ya me da para comer. Bueno. Menos mal que tiré aquellas dos. Más medianonas. Acá saqué una media grande también. Si no iba a hacer un disparate. Va a estar toda la mañana para limpiar. Bastante linda esta. Como la que tenemos allá. O capaz que hasta más grande. Hermoso bicho. Acá está el perro. Le tiene ganas a las nutrias que está lleno. Recién estaban pastando ahí. Allá abajo del ceibo en la rama hay una. No sé si se llega a ver. Ahí puede tener porque se corrió y no. A ver. No. Creo que no tiene nada. Ah sí. Tiene una. Como les dije. Este tajamar. Es bien anguillero. Mira chica esta. Qué lástima. Papá. Salieron los dedos ahí. Queda esta de este tajamar. Esta está muy quieta. Esta no tiene nada. Estas se comieron la carnada. Bueno. Vamos a ver para la otra. A ver si se encontró. Si hay algo que tenía una acá. Seguro no se veía la boya. Así que esta de seguro tiene una. Vamos a ver. Capaz que la enterró y se escapó nomás. Ahí viene. A ver. Capaz que no tiene nada. Está muy quieta. Ah. Tiene tiene. Otra anguillita. Y es bastante buena también. No es tan grande como las otras pero. Está linda. Un trabajo después para sacarle los anzuelos. Es lo bueno de la anguilla que uno lo deja de noche y ellas se clavan solas ahí. Tragan el anzuelo y. Y está. Y es venir al otro día a buscarla. Vamos a ver. Acá tenemos tres. Allá de las cuatro que teníamos sacamos tres. Y acá tenemos tres aparejos. Vamos a ver si. Si hay algo o no. Allá tenemos el ganzo. Si encontramos alguna nutriada. Están quietitas pero. Eso no quiere decir nada. Pues ya. Se cansaron. Están ahí quietitas. Vamos a ver. Y allá está la otra. Bueno. Nos queda esta última. La otra no tenía nada. De un lado mejor aunque está. Cualquier cosa llamo a Álvaro y se lleva unas cuantas que ya. Aquel se las comió todas las que teníamos. Esta creo que tiene. No. No sé. Capaz que no. Ah. Y ustedes dirán. Porque esta azul la. Los dientudos. Lo pasa que la había hecho para encarnar en la playa la otra vez. Y. Estaban con colorante y un poco de vainilla el dientudo. Y se ve que a la. A la anguilla le. Le encantó. Esta no tiene nada. En el dientudo azul. Bueno. Tenemos como cuatro. Antes de terminar. Vamos a ver si las medimos. Porque tengo la duda. A ver cuánto mide. Para mí mide más de un metro. Vamos a probar. Vamos a ver si las medimos. Noventa centímetros. Vamos a medir la otra que parece media larga. La otra es más o menos igual. Sé que no llegan al metro. Pero andan ahí. Noventa centímetros por ahí. Bueno. Espero que les haya gustado el video. Les agradecería mucho que le den like. Que me ayudan mucho. Para seguir creciendo. Y los que no se han suscrito. Si quieren. Los invito a suscribirse al canal. Y lo que lo han hecho. Les agradezco. Y. Saludo a todos. Y nos vemos para. Para el próximo video. Chau. 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 Gracias por ver el video.